El verano nos va cantando la luz del día Venimos en hoy, nos toca la tarde cuando faltan más o menos 10, 12, 15 minutos para las 3 y media de la tarde a mi me encanta decir la hora porque para eso estudié Estamos en vivo Muy bien, bueno, nos visita Tucson, vamos Vamos a hacer un preámbulo que hicimos anteriormente que dijimos, junto con tu papá tal vez una de las personas que más, o la primera tal vez que mediáticamente hizo conocido la cuestión de la hipnosis, de la acud y demás La primera Claro, la primera No recuerdo más gente, por lo menos Acá no No, lo que pasa es que él ponía, digamos, llevó la hipnosis a nivel mediático fue el primero fuerte a nivel Latinoamérica Estados Unidos y toda la historia y si me ayuda el graf, solo Tucson pero no porque mi nombre no sea Leonardo del Pozo Calandra que es mi nombre sino que Tucson es un acronismo Técnica, unción, sabiduría, amor y mística Mi viejo Juan Jorge del Pozo Montiagudo O sea, españolísimo Claro Españolísimo Y en Argentina, solamente me pasa solo acá en Argentina que algunos chicos creen que mi nombre es el hijo de Tuzán Por los padres Entonces, este es Sebastián Este es Roberto El hijo de Tuzán Este es Esteban Entonces, estoy tratando de presentarme como Tuzán Y nosotros que nos conocemos hace años Mi nombre es Leonardo Leonardo Para los amigos Claro, pero con la misma filosofía de vida Y la propuesta de trabajo que es Tuzán Y el mío es español Tano Calandra, mi mamá Un beso a mi mamá Que es la familia toda Tana No, te iba a decir por un lado Que el recuerdo de tu papá es muy fuerte Por eso por ahí uno trata como de diferenciarlo De diferenciarlo, claro Eso por un lado Y por otro, te quería preguntar Cuando tenés que viajar o te preguntan profesión, ¿qué pones? Y mira, a veces pongo artista A veces pongo, qué sé yo, productor ¿Viste? Porque son todas cosas que uno termina haciendo en este ecosistema Mentalista no Mentalista, mi viejo se bajó de ese término hace mucho tiempo Si bien es hipnosis, control mental extremo Tiene que ver con la mente, o sea, mentalista Pero lo que pasa es que en la época de mi viejo Estaba hasta la... ¿Se acuerdan de la revista Flash? Sí ¿Viste? Que te parecía mentalista O sea, licenciado mentalista con baba de caracol Te une en pareja Entonces mi viejo se bajó de eso Porque era muy desmitificado hasta de su propia profesión, mi padre Entonces... Perdón, porque había mucho chanta Claro, pero digamos que usando Como la palabra mentalista Claro Mi viejo fue el primero En ofrecer 10.000 dólares A la persona que demuestra tener un poder sobrenatural Para desmitificar justamente a A ver, yo creo que soy el más grande de ustedes Pero Garrincha Igual de Mar de los Milagros Cosas que existían en aquella época Auspiciados hasta por los gerentes de noticieros Que los ponían Los tiraban en la parrera Mi viejo decía, bueno, 10.000 dólares Y con esa idea Una asociación de científicos de Estados Unidos Al principio de los 70 empezó a ofrecer 100.000 Nadie se ganó nada, por supuesto La idea era desmitificar un poco a toda esta gente Pero te digo, es hipnotizador Perdón, es hipnotizador Y cuando History me contrata Como presentador del programa Superhumano Me dice, ¿cómo te ponemos? Hipnotizador Y pone Yo saqué, como me encanta el cómic Y la licencia original la conduce Stan Lee ¿No? El de Marvel Claro Y pone Master en control mental al extremo Master porque Los que laburan en esa industria Cuando uno escapa en color En colorear es master en color Master en lápiz Master en entintador Digo, pone master y bueno, ahí está Ya está No hay una palabra que abarque todo mi trabajo Es que imaginaba, imagínate También a veces es más fácil poner comerciante Es complicado Porque imagínate Es complicado Como artista y listo Claro, llegás a Miami Y el tipo de migraciones abre y dice Ah, el señor es master en... Claro, aparte no entra, ¿viste? El señor viene a manejarme la mente A ver, a ver No entra 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 Listo, artista Listo, totalmente Sabés que hace poquito Leí Que habías hablado con Puede ser con Marley y con Flavio Mendoza Por el tema de la subrogación La subrogación Nació todo esto en una entrevista con Pronto Liana Podestá Que la verdad trató el tema súper barro Que me dieron una nota ¿Qué hacés? Qué sé yo Y la típica A ver, yo tengo... En marzo cumplí 35 años de mi primer recibo de sueldos por artista de variedades Hace un momento pensé que había hecho 35 años cuando dijiste soy más grande de todos Y dije, bueno, gracias Se conservan formal No, no, no Tengo 45, tengo 45 años Después de vos sos el segundo más chico, me parece Entonces, 35 años de profesión, empecé a los 9 y 45 de vida Entonces, la típica pregunta Bueno, estás casado, estás de novio, los hijos, ya con la edad que tenés Nos vendiste el pescado, flaco, ¿qué está pasando? Entonces, digo, mirá Yo imaginé con mis 45 años, casado, cuatro hijos, porque me encantó Único y malcriado Claro Uno quiere el otro, viste, tener una familia grande Entonces, dije, mirá, yo me imaginaba a los 45 años así Y mi vida fue otra Yo rendí libre mi secundaria Porque ya no me perdonaba más las faltas como en primaria Por mi trabajo Viajando por toda Latinoamérica con mi viejo Era muy loco llegar a Estados Unidos Y me atendía un latino y me decía Te hemos visto en la caja de las bolitas ¿Entendés? Era muy loco Entonces, viajé toda mi vida El tema de las parejas Tuve dos veces por casarme Conviví varias veces más Tuve muchas parejas Perdón, ¿y qué pasó que no te casaste? ¿Hiciste escapismo? No, no, no Bueno, viste que imperfecto número uno Acá, o sea, seguramente por mi culpa Pero bueno, no pude con una mujer Poder estar Estable No, estable y sólido Como para decir, bueno, arrancamos una familia Y la verdad que no se dio Y viste que el reloj biológico de cada persona Hombre, mujer, no importa Se te activa diferente Y hace un tiempo se me empezó a activar un cronómetro Que digo, bueno, viste, ya empieza Uno empieza a sacar cálculo Tengo un 45 Si lo tengo ahora A los 60 va a tener 15 O sea, se empieza Y digo, bueno, mira, ya es el momento Y no es lo mismo tirarte a jugar en el piso A los 45, a los 47, a los 48 A los 60 Totalmente Entonces, si bien Mick Jagger a los 70 tuvo Pero lo que pasa es que Jagger ya tiene Ya empezó de antes Y tiene uno que se tira al piso por él Además, claro Entonces, bueno, la idea es decir, bueno Si no logro enamorarme Conocer una mujer, una chica Que realmente me huele la cabeza No te querés quedar con las ganas de ser papá No me quiero de este planeta sin ser padre Y si después me caso y tengo un hijo también Viste que ahora los paradigmas cambiaron En el orden de los factores no el telaproducto Exactamente, ahí está Y lo pensás por ahí Lo pensás por la subrogación de vientres Pensás en la adopción Claro, cuando me puse a investigar Que empecé a investigar fuerte, digamos, desde el año pasado Lo que es Lo que es La adopción es misión imposible Y es un tema En Argentina es misión imposible Si pues está más de 10 años Claro, entonces digo, bueno, mira Me voy a volver más grande Subrogación de vientres Yo esto lo vengo escuchando Hace miles de años en Estados Unidos Claro, vos voy bien Que para allá Ellos tienen mucha experiencia Desde Michael Jackson Viste que nos llegaba la noticia Michael Jackson entró a la clínica Sacó a los hijos No, en realidad es el protocolo El protocolo que tiene La subrogación de vientres Entonces Lo que pasa es que nos llegaba En formato de escándalo Pero ellos tienen un montón De experiencia Y acá Nada, tres bombas mediáticas Hicieron el La subrogación de vientres Luli Flavio Marley Marisabrel Claro Exactamente Nada Les pregunté específicamente A ellos Yo con Flavio específicamente Nos conocimos muy chicos Y me dijo No, espectacular Y bueno Más o menos Entre lo que sabía La experiencia Y la investigación Que hice Cuando apriete El acelerador A ver Uno dice el año que viene ¿Correcto? Pero viste que la vida Después te acomoda los huesos Sí Uno puede planear Como dice el dicho El hombre propone Dios dispone Claro Y de repente me aparece No sé Me aparece una mina Una chica Que me rompe Yo con las mujeres Siempre También También Perdóname Que has ido un poco más allá Claro Un poco más allá Después de que te rompe el corazón Te rompe la otra Exactamente Yo con las mujeres Siempre termino hipnotizado Pero digo Nunca No estoy cerrado A una pareja Ya sea casado No, casado no importa Viste Porque hoy por hoy También ese paradigma cambió Acá no Acá me venís con la libreta roja Acá aparezco Claro Amigo mamá Me venís con la libreta roja Nada de decir Mi esposa Mi esposo Mirá Que si no hay libreta roja En qué momento estás De ese proceso ahora Mirá Estoy ya con la pelota ahí A punto de entrar En el área Entendés O sea Lo único que me queda por hacer Es fechar una cita Viste Que te Que te ¿Qué significa eso? En la pelota No, no Porque ya hice todas las averiguaciones Ya sé Ya sabés ¿Y cuál sería el próximo paso? El próximo paso es Se llama Te dan una cita Estados Unidos Sí, en principio La Florida es que tienen mucho ahí Lo tienen muy Aceitado Aceitado Establecido Legislado Lo tienen full ahí Entonces Vas con una cita Y ahí empezás a hacer el proceso ¿No? Porque después te acompañan ¿No? Claro Porque vos inicias una familia En solitario Y después aparecen un montón de preguntas Que hay que contestar Y Sin este ánimo De meterme en tu privacidad Por el tema que te voy a preguntar Meta ye Meta ye No, no, no ¿Es muy caro? Es un número Es un número importante Es un número importante No tanto como la gente cree ¿Ok? Porque es un procedimiento Que está a disposición ¿Pero qué se paga, digamos? ¿Qué se paga el procedimiento? Mira A ver Ahí Viste Hay que tener cuidado con eso Porque viste Uno entra en la parte ética Viste Vos vas y te dicen Mira El proceso es Este Y puede hacer Digamos Puedes elegir Te muestran fotos Viste Como para ver No conoces a la mujer O Lo que podés hacer es No quiero saber nada Lo 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 hacen como Como lo hizo Marisa Que no saben El donante Entendí Y se puede hacer de esa manera Como quieras De esas opciones ¿Cuál voy a elegir? Te digo La verdad No sé Cuando estés sentado ahí Veré ¿Eso también Diferencia? No, no, no No, no Porque son maneras Son maneras Son maneras Bueno En tu caso sería Imagino Así como cuando las mujeres Hacen digamos La subrogación Poniendo el óvulo de ellas Exacto Y recibiendo De un banco de esperma Sería al revés Sería al revés Y por lo general Por lo general Bien digo No, no Quitemos por lo general Uno de los procedimientos Es que hay una tercer persona Que es Quien 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 recibe Quien recibe El embrión Y gesta Viste que el de Marley Era una mujer negra Sí, sí Escuchá Si después vota Tiene que votar en Estados Unidos ¿Es ciudadano norteamericano? Se hace norteamericano Sí Yo lo haría argentino Por supuesto Pero bueno Pero vota Tiene que ir después a votar Al hijo de Bill Clinton Claro Al hijo de Trump O a la hija de Trump O a la hija de Trump Que viene fuerte la hija Hablábamos también al principio del programa Que muchísima gente te debe un montón No sé si decir favores Pero Le has ayudado a dejar de fumar Le has ayudado a bajar de peso Le has ayudado a solucionar Un montón de problemas A controlar su mente A controlar su mente Sí Bueno ¿Cómo viene? ¿Cómo venimos con las funciones? Mirá Venimos a full Nunca dejé Yo tengo dos áreas El entretenimiento Que son las cosas raca con televisión Tengo mis shows teatrales también Y lo otro que ahora nos llaman coach Antes éramos conferencistas Después seminaristas Y ahora somos coach Como los humoristas Que son estandaperos ahora Sí, sí Es lo mismo Entonces Lo que es dejar de fumar Mi viejo fue el primero del mundo En dejar de fumar Entonces Él no podía Pautar en el cine Ni en la gráfica Con 17 años empezó Iba a la radio Lo empezaron a correr Porque los sponsors grandes Eran las tabacaleras Y ahí agregó Adelgazar Y control mental Y fíjate Que con esta inundación De conferencistas O de coach Que hay Quien da uno de esos tres temas Seguro Da los otros dos Que es también Algo que estableció Un formato que estableció Mi viejo Te digo Nosotros estamos O yo ahora Digamos Ya hace 19 años Estoy solo Full Muy afinado Con estas técnicas Te digo Estamos súper a la vanguardia De hecho veo a veces Filtradas las técnicas En otros juegos Que es inevitable Está todo súper bien Pero bueno Estoy en Buenos Aires Estoy en el sur del país Me voy ahora a Cutralcó A Neuquén Frente Hay un Cristo En Cutralcó Los invito a que lo googleen Que es espectacular Vamos a hacer una hipnosis Que es gratuita para la gente Después arranco la gira Por ahí Por Voy por el Bolsón Bariloche San Martín de los Andes Esquel Donde hago dos pasadas Hago la pasada de entretenimiento Donde el 98% participa del público Es familiar Diversión Y después vengo con las conferencias Con los tres temas ¿Qué aporta la hipnosis para la gente? La hipnosis son dos cosas Se puede usar Se puede usar para Como yo vengo haciendo Ya estoy preparando la edición número 3 De Punta del Este Te Hipnotiza Que lo hago en enero Que es un show Donde el público participa Y es una aventura mental Sienten frío o calor Son abducidos por alienígenas Bailan en Marte En una fiesta Todo en vez de verlo en una película La pantalla está acá Y lo que es En los coach Para dejar de fumar Algazar Y lo que es Control mental O armonización La armonización Encarada Por reprogramación mental Es un instrumento Para poder Empezar a fijar la idea Y poder Que la persona Se vaya Con un trabajo previo Que después luego Tiene que seguir O no es que entra Como una computadora Reprograma No, no, no Esto Y soy Te digo la verdad Estoy en la vanguardia Y doy un mes de seguimiento Que le viene incluido A la persona Que me viene a visitar Un mes de seguimiento online La persona no queda sola Leo, muchísimas gracias Por visitarnos Gracias a vos Muchas gracias Éxito Gracias Y seguramente Ya sabremos Le vemos Y sabremos La próxima Hacemos una hipnosis Por supuesto Leo, por favor Muchísimas gracias Por visitarnos Gracias